¡Hola! Solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y bueno, como siempre les tenemos una receta deliciosa, pero el día de hoy es más deliciosa, porque es una receta muy, muy especial. Como les había dicho, estamos festejando las fiestas patrias y el platillo que les voy a preparar es el platillo más, más tradicional para estas fechas. ¿Adivinaron? Se trata del delicioso pozole, un pozole rojo con carne de cerdo, que es la cosa más maravillosa del mundo mundial. De verdad no saben qué delicioso es el pozole. El pozole, amigos, déjenme platicarles, es un guiso delicioso hecho a base de maíz con carne de puerco, en este caso hay gente que lo hace con carne de pollo, a mí me gusta con carne de puerco, y como dice el dicho, entre más puerco, más sabroso. Pero bueno, déjenme decirles además que es un platillo súper tradicional, en muchísimos hogares se prepara en estas fechas, y especialmente la noche del 15 de septiembre. Se prepara y se acompaña con unas tostadas con crema deliciosas. Déjenme también decirles que es una receta un poquito laboriosa y un poquito tardada, a diferencia de la mayoría de nuestras recetas, que son súper fáciles y súper rápidas, esta sí es más tradicional, es un poquito, lleva un poquito de más pasos, lleva un poquito de más preparación, pero la verdad es que vale mucho la pena. Yo espero que de verdad se animen para este 15 de septiembre, lo preparen en sus hogares. Que no es nada difícil, recuerden, sólo es laboriosa, hay que tener paciencia, nada más. No es difícil, cualquier persona lo puede preparar y le va a quedar delicioso. Bueno amigos, ya está todo ahí en la mesa, yo los invito, vamos a hacer un pozole. Para preparar este delicioso pozole, vamos a necesitar dos paquetes de maíz precocido, especial para pozole. Medio kilo de codillo de cerdo. Medio kilo de carne maciza de cerdo. Una pieza de pollo que tenga bastante hueso. Doscientos gramos de chile guajillo. Un jitomate. Dos cebollas. Cuatro dientes de ajo. Una pieza de chile ancho. Media lechuga. Rabanitos para decorar nuestro pozole. Cuatro clavos de olor. Una pizca de comino. Cinco hojas de laurel. Y dos o tres cucharadas de orégano seco. Una parte para el guisado y el resto para servir nuestro pozole. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros chiles en agua. Y los vamos a dejar aquí a que hiervan un ratito. También le vamos a agregar el jitomate. Y media cebolla. Bien amigos, como pueden ver, ya están cocidos, bueno, ya están blanditos nuestros chiles. Vamos a licuarlos para hacer la salsa que le va a dar el sabor a nuestro pozole. Y agreguenle parte del agua que utilizamos para cocer nuestros chiles. Aquí le vamos a agregar nuestro clavo de olor. Le vamos a agregar más o menos una cucharadita de orégano. Los cominos. Y nuestras hojas de laurel. Agregamos los dientes de ajo. Le vamos a poner pimienta. Puede ser pimienta molida como esta. O también pueden usar pimienta entera. Unas cuatro o cinco pimientas serían suficientes. Una cucharadita de sal o la que ustedes consideren correcta. Recuerden siempre que la sal y la pimienta es a su gusto. Antes de cocer nuestro maíz, yo les recomiendo que lo enjuaguen muy muy bien hasta que el agua ya salga perfectamente limpia. Y ahora sí, vamos a ponerlo a cocer en bastante agua. Vamos a dejar el maíz aquí cociéndose hasta que vean que los granos ya se reventaron. Van a ver cómo se abren los granos cuando ya esté bien cocido. Se van a poner gorditos y se van a abrir. Pero este proceso es muy tardado. Dependiendo de su estufa, esto puede tardarse una hora, hora y media, dos horas. Así que yo les recomiendo que estén muy pendientes revisando su maíz. Debe de estar blandito y ya debe de estar bien reventado. Nuestro maíz ya lleva 40 minutos cociéndose. Como pueden ver, ya se empezó a reventar. Lo cual es señal de que ya se está cociendo. Bueno, en este momento vamos a agregar la carne para que también se vaya cociendo. Y un poco después le vamos a agregar la salsa para que se sazone. Y así estará listo nuestro delicioso pozole. Le vamos a agregar toda la carne, incluido nuestro pedazo de pollo con hueso, que es para darle un toque de sabor. El codillo, amigos, se lo vamos a agregar. Déjenme les platico que es una parte de la pata del cerdo que contiene hueso y también contiene carne. Y es bastante sabroso. Ya agregamos el codillo, pues ahora vamos a agregarle nuestros trocitos de carne maciza de cerdo. Y atención, amigos, les voy a dar un consejo. Cuando compren su carne, díganle al carnicero que les regale un hueso adicional. Estos ni siquiera se los cobran. Díganle, oiga, oiga, por favor, regálame un huesito para mi caldo y van a ver que es una cosa maravillosa. Yo le pedí un hueso y me lo regaló, así que se lo voy a echar. Recuerden, amigos, que todos los caldos deben de tener alguna parte de huesos, porque los huesos son los que le dan el sabor a los caldos. Vamos a dejar esto aquí y vamos a esperar a que se cueza perfectamente. Nuestra carne ya se está cociendo, así que vamos a ponerle nuestra salsa para que esto se termine de sazonar y de cocer. Y esto va a ser delicioso. La salsa la vamos a ir colando, pues porque aquí se quedaron semillas, se quedó la piel del jitomate. Así que vamos a irlo colando. Perfectamente bien. Una vez que ya le colamos la salsa, lo vamos a dejar hervir durante otro buen rato. Yo lo voy a dejar una hora más para que se termine de cocer la carne y se termine de sazonar el chile. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya esté listo por el aroma que esto va a tener. También verifiquen la carne que ya se pueda deshacer, que ya esté muy blandita. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y mientras se termina esto de cocer, le vamos a agregar los dos ajos que no sobraron. Pues ya está listo nuestro pozole. Vean nada más este color. Y esto huele increíble. Vamos a servir un plato. ¡Vamos a servir un plato! Bien amigos, a mí no me queda más que despedirme. Como siempre, invitándolos para que se suscriban a este canal haciendo clic aquí en el logotipo de la esquina. También activen por favor la campanita para que les llegue un aviso cada vez que publiquemos una nueva receta. También si les gustó este video, regálenos un like y comenten aquí abajo para que sepamos cómo les pareció, para que nos digan cómo les quedó o qué les gustaría ver en las próximas recetas. También los espero en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y en el grupo de Facebook, donde ustedes pueden poner sus recetas y nos pueden compartir sus fotos y sus videos. También aquí en el canal los invito a que visiten la pestaña Comunidad. Por si no lo saben, aquí hay una pestañita en el canal que se llama Comunidad. Y si ustedes le pican ahí, van a poder ver cosas que estamos compartiendo todos los días con ustedes. Tenemos encuestas, tenemos comentarios, tenemos fotos, tenemos detrás de cámaras. Tenemos muchas cosas que solamente van a poder ver en esta pestaña. Bien amigos, pues esto se llama Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y yo los voy a esperar aquí con una nueva receta.